¿Cómo fueron los momentos inolvidables en un club? Yo aprendí a querer y sigo queriéndolo, donde tuve el privilegio cuando empecé a jugar en Estocolmo, que como muy joven estuve en el plantel superior, cuando Estocolmo cumplió 30 años de existencia, y yo dije unas palabras como homenajeando al club y deseándole a los que estaban allí en el lugar del club, festejándolo, deseándole feliz cumpleaños. Y ahora pasó el tiempo y Estocolmo cumplió 100 años. Y yo desde una nota que hice mandé el saludo a la gente que estaba en Estocolmo conmemorándolo, porque yo estaba en Helsinki y no podía estar presente, mandé el saludo diciéndole que ahora que cumplía 100 años, volví a decirle lo mismo que en aquel momento, que cumpliera muy felices los años. Una parte que me tocó vivir los 30 años y los 100. Son días. Sí, 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 sí. Muchos. Pero muy lindo. Bueno, y allá en Estocolmo después tuvimos la suerte de salir campeones en el año 54. Muy lindo. Previo a eso, yo en el 53 debuté con Moglia en el Estadio Centenario, en el Campeonato de Sudamericanos. En el 53, en el 54 salimos campeones con Estocolmo. En el 55 salimos campeones otra vez en Cúcuta. En el 56 salimos medalla de bronce allá en Australia, en un campeonato que fue duro porque en la serie perdimos con dos partidos, pero el que más nos dolía era contra Francia, que después nos toca jugar la final por el tercer puesto y ahí le ganamos a alguien que nos había ganado en la serie. Así que estuvo muy bien la parte esa a su vez de habernos tomado revanche. Cuando ustedes llegan, y por supuesto que sería recíproco, pero creo que para las grandes potencias jugar con Uruguay no sería en preocupación. Pero sí para Uruguay jugar con las grandes potencias. No teníamos video, cálculo yo. No, no, no. No había conocimiento de rivales. No. Simplemente capaz que lo que se podía ver dentro de la villa o algún entrenamiento. Bueno, la Olimpiada en esa época, te digo esa época porque era muy severo, por lo menos una cosa que era sumamente severa, era matagurismo. No se podía tener ni sospecha que no fueras amateur, era amateur. Después se ha profesionalizado todo, cambió la época y bueno, la época y reyeron otras cosas. Pero en aquella época se jugaba, por lo menos en general, habría quien recibía alguna cosa. Pero todo tenía que ser muy secreto, porque no bien hubiera una duda, había un tribunal acá en Uruguay que fallaba por convicción y podía decir que vos habías recibido dinero aunque no tuvieran pruebas. Podía pasar y pasó. Bueno, esa parte es una que el espíritu olímpico era ese. Hacer deporte por el deporte mismo y tratar de ir más alto, más lejos, más rápido. Todas esas son las cosas del olimpismo. Que allá fuimos y que en la villa olímpica respirabas aire exclusivamente de deporte y actividades de deporte. Porque, por ejemplo, ibas caminando y pasaba uno corriendo, pasaban dos haciendo trote, otros que estaban haciendo cuerda. Dentro de la villa, mientras esperaban ir a entrenar a sus lugares, era netamente deporte. Y la villa estaba con diferentes sectores para la comida, el almuerzo y la cena. Entonces los latinos iban en un lado, los sajones iban en otro lado, los teudones en otro lado, bueno, asiáticos en otro lado. Tenían comedores individuales y nosotros comíamos junto con los, no me acuerdo, los mexicanos. Y tratando tal vez de... De tener el mismo sistema. De idioma, de vínculo. Y también de costumbre. De costumbre, claro. De costumbre, entonces estaba ahí. Todas esas partes y después la villa está cercada y la única forma que tenía la gente de entrar era si uno de los integrantes deportivos le daba autorización en la puerta, firmabas una responsabilidad. Y pasaba que en Australia aquello era una especie de isla gigante, isla continente, que se había preparado para tener la Olimpíada y todo el pueblo de Melbourne nos estaba esperando a la salida, te digo, de la villa para llevarnos a la casa, para estar con los hijos o a que los hicieras entrar acá. Y en ese momento también el que fue a visitar y a inaugurar, y ahora con el asunto de las películas se ve en la vida de la realeza inglesa, el príncipe Felipe fue a los Juegos Olímpicos. Y coincidió que fue en un barco real, estaba anclado allí en Merro y nos fue a saludar ahí desde un auto a todas las delegaciones que estaban en la villa. Eran cosas que para nosotros nos impactaban y las costumbres que teníamos en la villa, a la salida de la villa había una escuela y un día íbamos caminando con Blixen y de repente de adentro nos llama la maestra para decirnos de dónde éramos. Uruguay, 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 Sudamérica. Entonces me buscó un mapa de Sudamérica, de América, el mapa, y nos hizo sentar en un banquito con todos los chiquilines que estaban ahí para que indicáramos dónde estaba Uruguay entre Argentina y Brasil y cómo era, a qué distancia, qué costumbre. Hicimos una charlita ahí, chaporreando inglés yo y muy bien el inglés, que por algo le decían el inglés, había estudiado en el British, así que dominaba inglés. Pero me acuerdo de eso como algo que a su vez fuimos portadores de una noticia para el chiquilines que existía en un lugar que se llamaba Uruguay. Uruguay. Donde después existió mejor todavía, porque cuando salimos terceros, en el momento inmediato, estábamos acostumbrados a ver en todos los lugares que había competencia, que íbamos a muchas competencias, no básquetbol, ¿no? Que cuando terminaba, venía la época de las finales, las banderas que estaban en Estados Unidos, Rusia, Francia, Inglaterra, eran lo que se veía. En el podio siempre estaban en el podio. Y nos toca a nosotros estar en el podio. El capitán nuestro era Costa. Fue el único que sube al podio es el capitán. Entonces subió en el primer puesto el capitán de Estados Unidos, el segundo puesto la Unión Soviética, que no era Rusia, era la Unión Soviética, y en el tercero nosotros. Y largaron la bandera, en la medida que se izaba, las estrofas del himno. Entonces ahí, no sé, a la distancia que estábamos y con una intensidad muy grande de partidos seguidos, la emoción era muy fuerte. Además pensabas en toda la familia que iba a estar disfrutando. Entonces era un deleite ahí estar lejos, pero tan unidos en el sentimiento de lo que podía pasar acá. ¿Y cuánto marca en la historia personal subir a un podio olímpico? Que es, estamos hablando de, hoy por ahí los mundiales son importantes fútbol, pero la Olimpíada, no, los Juegos Olímpicos, porque la Olimpíada es el periodo, es lo más magnánimo con respecto a todo el deporte. A todo el deporte, exactamente. Por eso te digo, el espíritu olímpico sigue existiendo, por supuesto, con el cambio de épocas que lo hay, pero es un lugar donde quien pueda ir, así sea como visitante, ir a ver una Olimpíada, es algo inolvidable, ¿no? Porque son los días que se están jugando allí. Desde el primer momento que viví que se desfila por orden alfabético. Nos tocaba estar a nosotros al lado Unión Soviética y USA. Y nosotros éramos un puñadito así y ellos eran en una carretera. Un poco más que si, la verdad, como que podíamos pasar, como que nos pasamos. No, no. Si no fuera porque se veía la bandera. Totalmente. O dejaban un espacio entre uno y otro. Pero creo que nosotros, la totalidad de los deportes que llevábamos, y delegados que había, porque fue ciclismo también, esgrima, atletismo, fueron los cuantos deportes. Creo que éramos 40. En la totalidad, con delegados y con todo. Y frente a esa gente que llevaba muchísima gente. Bueno, se ven fotos ahora, que no había muchas, pero se ven. Y Uruguay aparece ahí, nada, en el gráfico. Uno a veces no se puede llegar a pensar la inversa. ¿Qué pensaría Estados Unidos-Rusia cuando subieron ustedes estos muchachos? Ah, habrán dicho, ¿y esto qué van haciendo? ¿Qué van haciendo estos muchachos? Y vos sabés qué, esa que pasó en la partidora de los Juegos. Y venían y prendían la llama olímpica, que está prendida durante todos los Juegos. Y a mí me tocó ver hasta el final, cuando se apaga la llama. Porque yo me quedé más tiempo allá y vi la finalización de los Juegos. Y allí, el desfile, en lugar de ser por país, eran todos los que estábamos, todos juntos. Qué lindo. En una corriente así de deportistas que estaban ahí, cerrando la Olimpíada, ¿no? Entonces ahí no había que ordenarse. Donde te tocaba, te tocaba. Y con el cierre de esa Olimpíada coincide que cerramos el tercer bloque. Ya venimos. ¡Suscríbete al canal!